La más reciente encuesta del panfleto de la prensa gráfica reveló que el partido Nuevas Ideas sigue creciendo en simpatía partidaria y se convierte en la primera fuerza política de El Salvador En segundo lugar está la clica de Marena con un 9.3% Y el cadáver del FMLN sigue desplomándose con tan solo un 5.1% Los peores números de toda su historia política Y así es la política como la ley de la gravedad Todo lo que sube tiene que bajar Todos los imperios tarde o temprano se derrumban El que con lobos anda a huyar aprende Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza ¿Y más torcidos que arena y el frente? ¿Quién? Dígame usted ¿Quién? Arena y el FMLN se desploman Van en declive Se fueron en la chicagüita Experimentan la peor debacle de su historia Van para abajo abruptamente como gordo en tobogán Después de ser las dos mayores fuerzas políticas Durante tres largas y espantosas décadas De ellos solo quedan escombros Son un cadáver ambulante intentando sobrevivir a toda costa Pero estos no se salvan ni retrocediendo el tiempo Chasqueando el guantelete de Thanos Dense cuenta El pueblo le sigue pasando factura por tanta mentira Por tanta traición Por tanto robo Después de un largo letargo El pueblo avivó Y por fin está poniendo a estos payasos rateros de arena y el frente En su lugar Y ya les he dicho políticos No jueguen con el hambre Y con la necesidad de la gente Porque despiertan al monstruo Y ahí vemos los tristes resultados Arena y el FMLN después de ser dos grandes imperios Que llenaban estadios Y movilizaban masas Ahora son repudiados por la población Que cuando lo ve en la calle Solo le gritan ¡Devuélvanlo hueviado! Si cuando la gente ve a un arenero o a un frentudo En la calle Le pitan la vieja Son como tu ex que no quiere volver a ver Pero ni en pintura Y si lo ves le echas el carro encima Pues nuevas ideas El partido creado por Nayib Bukele Y con el que no pudo competir en las presidenciales Por la historia que ya todos conocemos Los chanchullos del Tribunal Supremo Electoral Y de la Corte Suprema de la Injusticia Continúa a la alza en simpatía partidaria Y ha crecido obviamente en gran parte A la imagen del presidente Bukele Del 22 en 2018 Al 32% de aceptación en 2019 A lo que hay que ponerle atención Es que el 44% de la población Según esta encuesta No simpatiza con ningún partido político Y es este porcentaje El que los partidos buscarán conquistar Para ganarse el voto Yo realmente no creo que ese 44% Vote por Arena o por el FMLN Porque ya les he dicho señores No voten por Arena y por el Frente Tenemos que desaparecerlos del mapa político Esos dos no son partidos políticos Son empresas creadas para contratar a su familión Para favorecer a sus compadres Y para saquearnos y robarnos o huevearnos Dependerá de la oferta para ver De qué manera quedará distribuido El nuevo mapa político en el 2021 Aunque todo ya apunta a que Nuevas Ideas Tendrá mayoría legislativa Y ganará muchas alcaldías Yo creo también que las candidaturas independientes Serán muy necesarias en el 2021 Para hacer contrapesos Y para que no todo el poder caiga Sobre un solo partido Porque está comprobado históricamente Que eso no es sano para ninguna democracia Así que a través de este medio Invito a los sectores de la sociedad civil A que apoyen a sus líderes Para postularse de manera independiente Y para trabajar y luchar por sus objetivos Y sus causas Obviamente de manera ética Dentro de la asamblea legislativa ¿Qué quiero decir con esto? Que los maestros pueden tener Su propio candidato independiente Los médicos, los artistas, los ambientalistas Los deportistas Un representante de pueblos originarios Es decir que cada sector Podría legislar de manera justa Dentro de la asamblea Y cumplir sus objetivos Esa es la verdadera democracia Recuerde que usted también Tiene el poder como ciudadano En sus manos Participe Involúcrese No espere que los partidos políticos Le resuelvan todo Que ya saben que muchos No van a hacer nada Ustedes ya saben Cómo ha funcionado la cuestión Estos siempre han trabajado Y legislado Para favorecer A sus patrocinadores A los empresarios A una pequeña élite A la oligarquía Pues ya llegó la hora De que el pueblo Represente al mismo pueblo Y luche ahí adentro Por cada uno De nuestros ideales El presidente Bukele Dijo en Twitter Que de acuerdo A la encuesta De la prensa gráfica Nuevas ideas Ganaría mayoría Absoluta También dijo que ya Ni arena Y el frente unidos Hacen nada Y habló de Arenita 3.0 Que es el partido De Johnny Wright Nuestro tiempo Que es Mire usted Como la versión Deslactosada La versión Fresa de arena Que ni siquiera figura En esta encuesta Y según el presidente Bukele Tienen menos apoyo Que el PSP Que es de 0.01% Así las tendencias Políticas Hasta el momento Señores Tenemos Un año y cacho Para saber Cómo se va a mover Este volado Pero como les digo Todo apunta A que en el 2021 Estaremos comiendo Tamales de gallina Con café Y asistiendo A los funerales De arena Y el frente Y leamos mejor La política Arena y el FMLN Nacieron en un contexto Totalmente diferente Al actual Ya están desfasados Ya son obsoletos Ya no están vigentes Descontinuados Y sus disques Principios Y preceptos Ya no aplican A la nueva realidad Son como el cassette Y el VHS Intentando competir Con Netflix Y con el Blu-ray Y con YouTube Están condenados A desaparecer Porque se quedaron atrás No supieron evolucionar El tren los dejó Y hoy van para afuera Entiéndanlo Salud lulu Y el nuevo presidente De arena Gustavo López Davidson Alias Topo De Winnie Pooh Oye ¿Qué te pasa hijo? Arena jamás Jamás ha defendido A nadie Que ha estado involucrado En un acto de corrupción Está más perdido Que Adán El día de las madres Mire usted Si quitaron al Interiano El viejo lesbiano Para poner a este señor Que cada vez Que abre la boca Es para decir una sandez Este programa existe Gracias a que siempre Aparecen nuevos personajes Que hacen que las barándulas Políticas Solo sea circo Maroma Y teatro Pues Gustavo López Davidson Que fue puesto a dedazo Para supuestamente Renovar el partido Dijo en su discurso De renovación Que el que no tenga El ADN De un arenero Será Eliminado Igualito A los nazis Arenazis Y sabe cuál es El ADN De un arenero Mire si usted es corrupto Sinvergüenza Cínico Gandaya Doble moral Y tóxico Como la Tita Batres Tiene El ADN De un arenero Otra vez amenazando Al que no es títere Al que no es lame huevos Al que no aplaude Todo como foca Obviamente está presionando A Milena Y a Feliza Cristales Pero ya les dije Renuncie Nijas Y de todos modos Esa mafia va para afuera Va a desaparecer Y dijo que Arena no iba a apoyar Las ICIES Si era del gobierno Con el tema De las ICIES No podemos Nosotros permitir Que sea Del ejecutivo Del gobierno Porque lo único Que va a buscar Es bien sencillo Es como destruir A la oposición Para que solo Un partido O una persona Entonces reine Ese es totalitarismo Eso Nosotros no Vamos a permitir Una Nicaragua O una Venezuela Oye ¿Qué te pasa hijo? Oígalos En pleno Casi 2020 Estos siguen Con argumentos De 1900 Ayer Por eso les digo Que están descontinuados Y por último La mayor De las estupideces Que salieron De topo Fue decir Que no sirve Para nada Que construyan El mejor hospital De Centroamérica Porque la familia No va a tener Donde quedarse ¿De qué sirve Hacer un gran hospital Que va a ser Un gran ejemplo Para Centroamérica En San Salvador Si la gente Que viene No tiene Ni donde quedarse Imagínense Que mente Más topada O sea Que este prefiere Que tengamos Los mismos hospitales Hechos miércoles Que dejó su partido Los mismos hospitales Sin medicina Y sin camillas Que dejó Arena y el frente Es que esto No sé Si son pasmados O se hacen Señor Yo tengo entendido Que el hospital Rosales Incluye En su proyecto Un albergue Para las familias Además el presidente Bukele ha prometido Tecnología de punta Abastecimiento Atención médica De primer mundo Además Van a usar Los recursos del pueblo Para el pueblo No para financiarse Sus partidos Como Luis o Arena Y que no han devuelto Nada Antes de hablar Asesórense Que yo no entiendo Como un partido Que puede robar tanto No pueden asesorarse Y salen a la televisión Nacional A decir Cualquier estupidez Francamente Que debe tener Un ser humano En la tutumusta Para oponerse A que construyan Un buen hospital Es que de verdad Es que de verdad Quiere ganas Y no son pasmados Perdón la palabra Son pendejos ¿Por qué me está quitando El nylon? Ah 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 Caliente caliente Eo Caliente caliente Oh Ah Caliente caliente Eo Caliente caliente Me quita el nylon Hombre Si yo le vine a pedir Que no lo quitara El fiscal Raúl Melara Descubrió que la tierra Es redonda Dijo que él siente Que algo está fallando En el sistema judicial Él cree que los jueces Responden A presiones externas Hay una preocupación De manera generalizada Los fiscales Me han hablado Y me han comentado Acerca De los distintos casos Que se están procesando Y hay una percepción De que necesitamos Jueces Que no resuelvan En base a presiones Estamos hablando De presiones externas Si señor Melara Esas presiones externas Se llaman sobornos Se murió Selena Hágame usted el favor Y el diputado Rodolfo Parker Se sigue burlando De las Cicíes En su Twitter Ahora puso Es un pájaro Es un avión No Es un churro La Cicí es presidencial Otro payaso Dipusaurio Que va para afuera Con sus 40 asesores En el 2021 Así como espero Que desaparezcan Arena y el Frente Espero que desaparezcan Estos engendros Del pescado Y del PSN Que a mí me da pena Que sigan existiendo Si no lo entiendo No me da la tutumusta Y hablando de las Cicíes Se confirmó Que el presidente Bukele Ya habría enviado Una carta a la ONU Para solicitar su apoyo Para la instalación De la comisión A lo que la ONU Contestó Que se está estudiando Este caso a fondo Vaya ya ven Todos los que andan Afligidos y conchurria Criticando a las Cicíes Tomen té de tila Tomen Yodoclorina Nerviflor Intestinomicina Que les quede claro Que es una comisión De carácter internacional Con la OEA Con la ONU Y que obviamente Se buscará gente calificada Para su funcionamiento Y su financiamiento Así que dejen De estar ladrando Antes de tiempo Déjense de desesperación Dejen de poner excusas Piensen Excusa no pedida Culpabilidad manifiesta ¿Por qué me está quitando el nylon? Hasta aquí con esta edición De escenario político Como siempre te invito A suscribirte a mi canal De YouTube Y activar la campanita De notificaciones Sígueme en mis redes Buscándome como SoyJoseYoutuber En Facebook Twitter e Instagram Puedes apoyar el financiamiento De este canal A través de la plataforma www.patreon.com SoyJoseYoutuber Como siempre Gracias por preferir Este canal SoyJoseValladares Y nos vemos En una próxima edición De tu programa favorito De crítica y sátira Escenario político Y nos vemos ¡Gracias!